¿Y tú qué opinas de esto? ¿Al parecer cristianos rompen peluches porque son del diablo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos rompiendo peluches. ¿Por qué? Porque son malos y del diablo. Baby, porque estamos rompiendo los peluches. Estamos rompiendo los peluches porque una hermana tuvo una revelación acerca de eso a través de un sueño que fue real, que Dios le mostró para que se deshiciera de su montón de peluches porque en un sueño se le manifestó un peluche de eso, la temía por el pelo, la estaba ahogándole y a través de eso pues escuchó también a voz de Dios que esos muñecos no eran, no son bendición tenerlos sino que malos espíritus, demonios se manifiestan en los muñecos. Y se vio como un demonio entró en uno de sus muñecos y yo veía como el muñeco se movía y como el espíritu se estaba acomodando dentro del muñeco. Supongo que esta persona ha estado viendo demasiadas películas. Oh no, 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 no. ¡Buzz looking alien! ¿Dónde?